En el espejo y no me hallaba Yo era solo lo que tú querías ver Y me solté el cabello Me vestí de reino, me puse tacones Me pinté y era bella y caminé A la puerta te escuché gritarme Pero tus cadenas ya no pueden pararme Y miré la noche y ya no era oscura Era de lentecuelas Y todos me miran, me miran, me miran Porque sé que soy linda Porque todos me miran Y todos me miran, me miran, me miran Porque hago lo que pocos se atreverán Y todos me miran, me miran, me miran Algunos con envidia Pero al final, pero al final Pero al final Todos me amarán Escuchen, escuchen Tú me hiciste sentir que no valía Y mis lágrimas cayeron a tus pies Me miraba en el espejo y no me hallaba Yo era solo lo que tú querías ver Y me solté el cabello Yo me vestí de reina Me puse dragones Me puse dragones Me pinté y era bella Y caminé hacia la puerta Te escuché gritarme Pero tus cadenas ya no pueden pararme Y miré la noche y ya no era oscura Era de lentejuelas Y todos me miran, me miran, me miran Porque sé que soy linda Porque todos me admiran Y todos me miran, me miran, me miran Porque hago lo que pocos se atreverán Y todos me miran, me miran, me miran Algunos por envidia Pero al final Pero al final Pero al final Todos me amarán Y me solté el cabello Yo me vestí de reina Me puse dragones Me pinté y era bella Y caminé hacia la puerta Te escuché gritarme Pero tus cadenas ya no pueden pararme Y miré la noche y ya no era oscura Era de lentejuelas Pero tus cadenas ya no НА